Bienvenidos seguidores de Supervivientes 2024. Ángel Cristo J.R. sigue siendo tema de conversación incluso después de su expulsión de supervivientes. El hijo de Bárbara Rey, quien fue sacado del concurso por incumplir las normas, ya ha regresado a España. Mientras tanto, su compañero Kiko Jiménez ha revelado la verdadera personalidad del ex-concursante durante una conversación en La Palapa. La actitud de Ángel durante su expulsión y su retorno a España confirma las afirmaciones de Kiko sobre su verdadera naturaleza. ¿Qué más revelaciones nos esperan sobre el controvertido paso de Ángel por supervivientes? Pero antes de sumergirnos en el desarrollo de esta noticia tan impactante, les instamos a suscribirse y activar las notificaciones para no perderse ninguna actualización. Y, por supuesto, no olviden darle un like ahora, sin más preámbulos, vamos directo al meollo del asunto. Ángel Cristo sigue dando que hablar pese a que lleva ya varios días fuera de supervivientes. El hijo de Bárbara Rey, que fue expulsado del concurso de manera disciplinaria, ya se encuentra en España. Mientras, en Honduras, su compañero Kiko Jiménez ha dejado claro cómo es en realidad el último de los supervivientes que ha abandonado la isla. La conversación comenzó en La Palapa mientras Pedro García Aguado intentaba explicar la actitud de Ángel Cristo. Kiko, visiblemente enfadado, interrumpía para matizar, tenía otro problema de fondo que yo vengo observando un tiempo. El problema que tenía es que tenía un ego enorme. Jiménez se encargó de destapar la verdadera cara del ya ex-concursante del reality. El novio de Sofía Suescún, además, no dudó en compartir lo que él vio desde el principio del concurso. Desde su primera entrevista se ha creado un monstruo, dejaba caer ante sus compañeros de aventura. Un retrato sincero y demoledor con el que Kiko Jiménez ha dibujado el paso de Ángel Cristo por supervivientes. Kiko, además, ha explicado también que la reacción de Ángel de desaparecer durante tres horas ha tenido una respuesta firme. «Aquí hay un equipo, una organización detrás y aquí hay que cumplir las normas», defendía el jienense. «Se ha encontrado con eso, que tenía el ego muy subido, ahora que se le baje un poco», sentenciaba. Mientras tanto, el hijo de Bárbara Rey ya ha aterrizado en Madrid. Expulsado de manera fulminante por la organización tras saltarse el perímetro de seguridad de la isla, Ángel ha mostrado una actitud desafiante ante la prensa. Tridente en mano, recuerdo de su paso por el reality, el hermano de Sofía Cristo, caminaba impasible hasta el vehículo que le esperaba tras su llegada al aeropuerto. En total tres minutos de recorrido en los que no contestó ninguna pregunta y mostró una actitud maleducada, fingiendo que no escuchaba. Un comportamiento que coincide con la descripción que hace solo unos días realizaba de él su compañero. Si ya sorprendió alejándose del perímetro de seguridad marcado por la organización del concurso, su reacción a la expulsión no fue menos. La actitud de Ángel Cristo confirma la definición de Kiko Jiménez. Carlos Sobera leyó ante la audiencia el comunicado que informaba que la participación de Ángel Cristo en el programa había llegado a su fin. Él, por su parte, se mostró indiferente, gracias, era lo que yo quería, marcharme, añadió. Unas palabras que provocaron que se levantaran sospechas sobre que si él es concursante habría buscado este final. Lo cierto es que la actitud rebelde mostrada por Ángel Cristo escapándose del área permitida refleja una clara intención de transgredir las normas establecidas. Su comportamiento que puede interpretarse como una manera de expresar rechazo hacia la autoridad del programa, buscando imponer su voluntad sobre las reglas marcadas. Es posible que ese ego al que se refería Jiménez le haya hecho al hijo de Bárbara Rey romper las normas para sentirse por encima de lo establecido. En conclusión, la salida de Ángel Cristo J.R. de Supervivientes ha generado un intenso debate sobre su actitud y comportamiento dentro del programa. Las revelaciones de Kiko Jiménez han arrojado luz sobre la verdadera personalidad del ex concursante, mientras que su retorno a España ha sido todo un espectáculo de desafío y arrogancia. ¿Qué más nos deparará este controvertido episodio? Mantente atento para descubrirlo. Gracias por acompañarnos en este análisis detallado sobre el escandaloso paso de Ángel Cristo por Supervivientes 2024. No olvides suscribirte para recibir todas las actualizaciones sobre este y otros temas candentes del mundo del entretenimiento. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!